El pasado martes 25 de abril de 2023, mujeres participaron del Taller Claves Paritarias para el Proceso Electoral Municipal 2024. Esta actividad fue realizada por el Departamento de Ciudadanía Activa, de la unidad del Centro de Formación Política Unidades Regionales del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. En realidad, el INAMU traía una actividad muy, muy importante para las mujeres, como es la política que tenemos, que ya está aprobada en Costa Rica, sobre lo que es la violencia contra las mujeres en política. Y además de eso, traía una serie de información sobre lo que es el asunto de paridad horizontal y vertical que se tiene que implementar en estas elecciones próximas municipales. En términos generales, es una actividad muy gratificante, nos permitió reflexionar sobre estos temas que las mujeres pareciera que a veces lo dejamos pasar por alto, ¿verdad? Toda la violencia que se sufre en la parte de política es una cuestión social, ¿verdad? Que se ha venido una cuestión cultural, ¿verdad? Debido a todo lo que es nuestra sociedad costarricense, ¿verdad? Que es patriarcal. Sin embargo, pues entonces, es de suma importancia que estos procesos se den para que nosotros podamos empoderarnos. De la actividad de la mañana, lo que me queda es que hubiese querido más participación de mujeres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, del consejo participamos solo dos personas, mi persona como regidora y otra compañera como síndica de suplente de la amistad. Y otras mujeres líderes ahí, pero a lo sumo éramos como 20 personas. Y duele, ¿verdad? Porque uno quisiera que ese auditorio estuviese lleno. Sin embargo, pues no se dio así, pero el mensaje que nos llevamos y la reflexión que nos llevamos es de que nosotros empoderadas podemos empoderar y llevar el mensaje y replicarlo con las otras mujeres, ¿verdad? Claro que vamos a seguir insistiendo para que estos temas se sigan dando, ¿verdad? Porque necesitamos que la población se informe y necesitamos empoderar a las mujeres. ¿Pero cómo viven las mujeres la política? Ah, sí, hoy hacíamos esa reflexión. Y claro que uno se ve ahí, uno se visualiza, ¿verdad? De todas las agresiones que sufre, ¿verdad? Porque es verdad, de pronto uno escucha comentar, Ah, esa mujer o no le ponen, o no le permiten hablar, ¿verdad? O le cortan la palabra o simplemente desestiman la opinión que uno está dando, ¿verdad? Entonces, claro que sí, ¿verdad? Yo me sentí ahí, ¿verdad? Con toda la reflexión que hicimos, me sentí dibujada en eso, ¿verdad? Y yo dije, aquí somos, y así lo hice ver, ¿verdad? De que no hemos sido exentos de ello, ¿verdad? Yo soy una persona que, a pesar, como digo yo, de que ya peino canas, y que me gusta el asunto político y que me gusta servir en todos los campos, no lo voy a dejar de hacer, porque yo quiero dejarle un legado a las mujeres, ¿verdad? La actividad se llevó a cabo en el Complejo Cultural de Pérez Celedón.